Música Viene para Allende, prepara el envío de zurdo, viene el centro, segundo palo, va Nix Esta vez Alexis El centro que viene de cuello, cabezazo Ese tipo de diseño, el centro que viene al área, el cabezazo de Alexis Nix Lo busca Chaco Forever, viene el centro, primer palo, gana Banis Música La baja, atención, se viene la contra, se viene Sánchez, Sánchez que gira pero gana muy bien Con mucha suficiencia el hombre de Forever Va a venir el centro de Nico Sanzote, segundo palo, el cabezazo Es sobre la línea 3.40 del primer tiempo, centro de Ambrosio, la saca Nix El centro de Pumpido, la saca Nix Este es Gendré con el centro al área, buscándolo a Castillo, sacaba bien el jugador Nix Para Monge, va para Watson, otra vez para Monge, traba en la puerta del área Nix Cuenta como puede Torosa, la marca de Nix A Tolosa que se agarra con Nix, gana el central Viene Tolosa, el pase a la puerta del área, buen equipo, por allí de Nix Correa Ambrosio, con todo Nix Va a ir la pelota, saca Parnissari Devuelve de cabeza a Nix Nico primero, después va Franco, va Franco por el sector derecho Corta, sin embargo, Alexis Nix Mete en el centro Camisaza, la va sacando Alexis Nix Colón de la tarde Para Galeardi, la pelota la termina sacando Nis Que mete el pelotazo largo, atención con Luchero Porque por aquí del costado se viene Novero ¡Suscríbete al canal! Martínez, abierto a la derecha, su compañero de saga, Alexis Mis